Este video es patrocinado por Football Team, un juego gratuito para navegador y celulares que te dejará convertirte en el mejor manager de fútbol. Entren a tu equipo, abre paquetes para mejorar sus estadísticas y equipamiento y así dominar la cancha. Regístrate gratis en el link de la descripción y el comentario fijado. Hey, qué tal a todos, ¿cómo están? Como siempre, yo soy Farfán y sean bienvenidos una vez más a ¿Vale la Pena? Ya saben, el show donde les doy mi humilde opinión a modo de reseña de los últimos juegos que van saliendo. Y hoy le toca a Scott Pilgrim vs. The World. Veamos si en verdad vale la pena. Pero antes de comenzar, dale un like a este video y suscríbete para que no te pierdas de nada de lo que subamos. Y ahora sin más, damos a start. Una de mis películas favoritas es, sin lugar a dudas, Scott Pilgrim vs. The World. Una aventura donde Scott Pilgrim conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers, y hace lo imposible para salir con ella. Y cuando todo parece estar bien, de la nada aparecen los siete exnovios malvados de Ramona, los cuales Scott deberá derrotar si quiere seguir saliendo con ella. Con toques y referencias muy al estilo arcade, esta película se ha ganado un buen lugarcito en mi corazón. Lo malo es que la conocí algo tarde. Y pues al poco tiempo de que me enteré de la película, supe que había un juego del estilo Beat'em Up que sigue la misma trama, pero que había sido descontinuado y retirado de las tiendas debido a problemas de licenciamiento, entre otras cosas. Pero tras ya unos buenos años, el tío Ubisoft, quien amablemente nos proporcionó este código de reseña, trajo de vuelta una edición definitiva de este juego, con los personajes y modos de juego extras. Y ¿saben? Es justo lo que me esperaba de él. Sin entrar en las metáforas que involucran la trama de esta película y juego, basados en los cómics o novelas ligeras de Brian Lee o Miley, Scott Pilgrim vs. The World es un altar a los juegos de arcade de la vieja escuela. Un Beat'em Up con un pixel art hermoso, colores vibrantes y una banda sonora épica que le dan un feeling súper retro y movido a este título. Con guiños visuales de juegos como Super Mario World por la forma y colores del mapa, este título trata de abrazar la vieja escuela, poniendo de su parte cosas nuevas como un sistema de leveleo y una mejora de stats permanente que te ayudarán a ir avanzando a lo largo de esta difícil lucha por el amor de Ramona. El subir de nivel te permitirá desbloquear ataques nuevos como agarres, lanzamientos de judo, contraataques, etc. Todos muy útiles para seguir avanzando, aunque tus stats y otros parámetros solamente los podrás desbloquear comprando burritos y algunos objetos en tiendas. Y pues todo esto está muy chido, aunque a decir verdad, muchos de los ataques o de las habilidades que puedas desbloquear se pueden sentir algo imprecisos, sobre todo el bloqueo y el parry que tienen un ligero delay a la hora de apretar el botón causando que los enemigos te golpeen antes de que la defensa sea puesta. Lo peor del caso es que muchos enemigos no telegrafian los ataques, así que tendrás que estar adivinando cuándo van a atacar. Y el estar haciendo esto solo aumenta la frustración de usar estas dinámicas porque, pues, el ataque va muy rápido y al no tener una seña de que van a ejecutarlo, no puedes bloquear exitosamente. Afortunadamente el resto de los ataques y movimientos se sienten responsivos y bastante fluidos, lo que hacen de este juego corto algo muy divertido de jugar, solo o acompañado de hasta tres amigos más en la misma consola u online. Lastimosamente no tengo mucho más que decir del título. Aparte de su arte visual hermoso y su increíble música, el juego sigue siendo un beat'em'up y uno muy bueno. La dificultad está en un muy buen punto y hay una amplia variedad de enemigos y los jefes son bastante desafiantes. Sin contar que se agradecen los otros modos de juego extra que trae, tales como el modo supervivencia donde tendrás que pelear contra hordas de zombies que parecen tener vida infinita, un boss rush para enfrentarte a los jefes de la manera más rápida que puedas, el survival versus que es para darte en la mouser con tus compas y un modo dodgeball donde podrás agarrarte a pelotazos con otros jugadores o la computadora. Estos son modos añadidos y ayudan bastante a variar un poco la monotonía que estos juegos de este estilo pueden causar y le suben bastantes puntitos a este juego. Así que para terminar tengo que comentarles que a Scott Peel, Green vs. The World, le doy un 9 de 10 y por lo tanto, vale la pena comprarlo. El juego está disponible para Nintendo Switch, PC, Playstation y Xbox, así que si son fans de estos títulos, cómprenlo sin pensarlo. Y pues gamers, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre, ya saben, yo soy ForFan y denle un like a este video si les gustó, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho para no perderse nada de lo que subamos y de igual manera activen esa campanita porque YouTube no le están notificando a todos nuestros suscriptores cada vez que subimos video. Y ahora, pues, me despido. Pásenla bien y nos estamos wechando. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!